El capítulo final de Sofonías es una reprobación severa a Jerusalén por sus diversos pecados. Este capítulo también presenta advertencia para que las personas esperen la restauración de Israel y se regocijen en la certeza de la salvación ofrecida por Dios. En la lectura, Dios apunta el pésimo comportamiento de las personas y de toda la nación. Dice ciudad opresora. También dice ciudad rebelde. La gente, dice el texto, no acepta disciplina. La gente no confía en Dios. La gente no se aproxima, no se acerca a Dios. Los líderes eran aprovechadores. Los líderes oprimían a los ciudadanos. Y los profetas eran insolentes, irresponsables, imprudentes. La pregunta es, ¿cuál es la cura para estos males? ¿Cuál es la cura para estos problemas? ¿Cuál es la solución para todos estos pecados? Había solamente una solución. Y está en el versículo 17. El Señor tu Dios está en medio de ti, poderoso para salvarte. Dios promete salvar. Y si Él promete, es porque es posible. Y el libro termina en tono positivo, con la promesa de retorno, que significaba la restauración del cautiverio babilónico. Las últimas palabras de este pequeño libro son, dice el Señor. La promesa de sanación y salvación se fundamentan en la palabra de un Dios que nunca falla. bendiciones en este día.